Hola, bienvenido a un nuevo audiolibro en literatura universal. Tu opinión es muy importante para mí, así que me encantaría que me dejaras en los comentarios qué fue lo que más te gustó del audiolibro. Recuerda dejarme tu me gusta. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para estar al día con todo el contenido que comparto en el canal. No siendo más, comencemos. Resumen el poder de la hora de Eckhart Tolle. El poder de la hora habla sobre las sensaciones que incomodan tu mente y espíritu. Hasta tener casi 30 años, Eckhart Tolle fue una persona muy ansiosa, dominada por miedos y pensamientos suicidas. En mayor o menor medida, podemos identificarnos con su historia y con el hecho de no ser capaces de disfrutar del presente, imaginando un futuro incierto. En esta obra, el autor enfrenta preocupaciones como el mencionado estrés por el futuro, la falta de energía y el conflicto interno de no cumplir con las expectativas propias y las de los demás, entre otras cosas. Tolle llegó a una revelación, ya no puedo vivir conmigo mismo. Reflexionando sobre esto, dedujo que si era verdad, existían dos versiones del yo, aunque solo una era real. Entonces, según el escritor, todos presentamos dos personalidades, el yo que presentamos al mundo y el yo interno, el real. Esta dualidad genera un conflicto que puede llevar a caer en el miedo o la depresión. Pero aquí está lo importante. Para resolver estos problemas, debemos dejar de identificarnos con nuestra máscara, nuestro yo externo, y en lugar de eso, mostrar siempre nuestro yo interno. La principal idea del libro es que tú no eres tu mente. De hecho, Tolle plantea que la mayor parte del tiempo, tu mente, es un obstáculo en el camino hacia la iluminación. Al asumir esto, comenzarás a enfocarte más en lo que sientes y cómo percibes las cosas, y no en las ideas que surgen en tu cabeza. Nuestro principal problema es que no podemos dejar de pensar. La iluminación no es solo el fin del sufrimiento y el constante conflicto interno y externo, sino también el final de la terrible esclavitud del pensamiento incesante. Es fundamental reconocer cuándo nuestra mente nos está usando y no al revés. Capítulo 1. Usted no es su mente. La iluminación es el estado natural de sentir la unidad con el ser, encontrar su verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La definición de iluminación más conocida hecha por Buda es clara pero incompleta, porque enseña lo que la iluminación no es, no es sufrimiento. El Buda no habla sobre esto y usted debe averiguarlo por usted mismo. El ser es la única vida, siempre presente. El ser no solamente está más allá, sino que está profundamente dentro de cada uno. No busque captarlo, ni comprenderlo, ni conocerlo. Cuando su atención está completamente en el ahora, puede sentir el ser. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado es la iluminación. El mal uso de la palabra Dios da cabida a afirmaciones erróneas, convirtiéndola en un concepto errado. La identificación con su mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo, es un obstáculo para alcanzar la iluminación. No ser capaz de dejar de pensar es una calamidad que impide alcanzar el ser. La iluminación es un estado de totalidad con la vida en perfecto estado, sino también el fin del pensamiento incesante. La identificación con su mente crea una pantalla de juicios, imágenes que bloquea todo rastro de información verdadera. Se interpone entre usted y todo lo demás. Pensar se ha vuelto una enfermedad. Usted cree que es su mente y se identifica con ella, y ese es el engaño que deja que ella lo gobierne. El comienzo de la libertad es el reconocimiento de que usted no es su mente. En el momento que usted empieza a observar al que piensa, comienzan los cambios, y usted comienza a despertar. ¿Cómo así que observar al que piensa? Empiece por oír la voz de su cabeza. Preste atención a lo que le dice. Hágalo imparcialmente. No juzgue ni condene. Esa comprensión del yo soy no es un pensamiento, sino que está siendo testigo. Vuelvase consciente del momento presente, de cada actividad que realice. Ponga atención a cada detalle, percepción o sentimiento. El único paso esencial hacia la iluminación es dejar de identificarse con su mente. La iluminación es elevarse por encima del pensamiento. Su mente es un instrumento. El momento presente tiene la clave de la liberación. Cuanto más identificado esté con su pensamiento, sus gustos y sus odios, sus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos presente esté como la conciencia que observa, más fuerte será la carga de energía emocional. Sea usted consciente de ello o no. Si usted no puede sentir sus emociones, si está desconectado de ellas, eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico, como un problema o un síntoma. No busque llegar a estar libre del deseo para lograr la iluminación. Vuélvase presente. Esté allí como observador de la mente. El sufrimiento es inevitable mientras usted esté identificado con su mente, es decir, mientras usted esté inconsciente espiritualmente. Capítulo 2. La conciencia, el escape del dolor. No crear más dolor en el presente. El dolor que usted crea ahora es una forma de no aceptación. La intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia al momento presente. Cuanto más identificado esté con su mente, más sufre. La mente, para asegurarse el control, busca cubrir el momento presente con el pasado y el futuro. Si no quiere crear más dolor, no cree más tiempo. Dese cuenta que el ahora es todo lo que tiene. Acepte. Después actúe. Cualquier cosa que contenga el momento presente, acéptelo como si usted lo hubiera escogido. Trabaje siempre con él, no contra él. Conviértalo en su amigo. Esto transformará su vida milagrosamente. El sufrimiento pasado. Disolver el cuerpo del dolor. Mientras usted sea incapaz de acceder al poder de la hora, cualquier dolor emocional dejará un residuo de sufrimiento que permanecerá en usted. Este dolor acumulado es un campo de energía negativa que ocupa su cuerpo y su mente. El dolor solo puede alimentarse de dolor. Una vez que el cuerpo del dolor lo ha dominado, usted quiere más dolor. Se vuelve una víctima o victimario. Usted quiere infligir dolor o sufrirlo. Aunque usted tiene claro que no quiere sufrir, observe cómo su pensamiento está condicionado para conservar el dolor en usted mismo y en los demás. Si usted fuera consciente de ello, el dolor se disolvería. El cuerpo del dolor no quiere que usted lo observe como es. En el momento que usted lo hace y centra su atención hacia él, la identificación se rompe. El cuerpo del dolor está constituido por energía vital atrapada que se ha separado de su campo de energía total y se ha vuelto temporalmente autónoma por medio del proceso de identificación con la mente. Cuando usted empiece a dejar de identificarse y se convierta en el observador, el cuerpo del dolor continuará operando por un tiempo y tratará de engañarlo para que se identifique de nuevo con él. Enfoque la atención en el sentimiento que hay dentro de usted. Reconozca que es el cuerpo del dolor. Acepte que está allí. No piense en él. No deje que el sentimiento se transforme en pensamiento. No juzgue o analice. No se identifique. Continúe presente y permanezca siendo el observador de lo que está ocurriendo dentro de usted. Vuelvase consciente, no sólo del dolor emocional, sino también del que observa, el observador silencioso. Ese es el poder de la hora, el poder de su propia presencia consciente. Identificación del ego con el cuerpo del dolor. Una vez usted ha aprendido el principio básico de estar presente como un observador de lo que sucede en su interior y usted lo comprende al experimentarlo, tiene a su disposición una herramienta poderosa de transformación. Esto no busca negar que se puede encontrar resistencia al dejar de identificarse con el cuerpo del dolor. Observe su apego al dolor. Observe el placer al ser desdichado. La resistencia cesará cuando usted la haga consciente. Entonces podrá centrar su atención en el cuerpo del dolor, estar presente como un testigo e iniciar su transmutación. El origen del miedo. El miedo es el miedo del ego a la muerte, a la aniquilación. La búsqueda del ego de la totalidad. Otro aspecto del dolor emocional que forma parte de la mente gotista es una sensación profundamente arraigada de carencia o falta de totalidad, de no estar completo. En algunas personas esto es consciente o inconsciente. Mientras la mente gotista esté gobernando su vida, usted no puede estar verdaderamente en paz. Las identificaciones del ego más comunes tienen que ver con las posesiones. Capítulo 3. Avanzar profundamente hacia la hora. No busque su propio ser en la mente. Una vez que usted sabe cómo opera la disfunción básica, no hay necesidad de explorar todas sus innumerables manifestaciones, no es necesario convertirlo en un complejo problema personal. Así que una vez que usted reconozca la raíz de la inconsciencia como la identificación con la mente, que por supuesto incluye las emociones, usted puede salir de ella. Se vuelve presente. Cuando usted está presente, puede permitir que la mente sea como es sin enredarse en ella. La mente en sí no es disfuncional. La disfunción se establece cuando usted busca su identidad en ella y la confunde con lo que usted es. Entonces se convierte en la mente gotista y domina la totalidad de su vida. Terminar con la ilusión del tiempo. Termine con la ilusión del tiempo. Separe el tiempo de la mente y ésta se detendrá. Estar identificado con su mente es estar atrapado en el tiempo. La compulsión de vivir casi exclusivamente a través de la memoria y de la anticipación. La compulsión surge porque el pasado le da una identidad. El futuro contiene la promesa de la salvación o la realización en cualquier forma. Ambas son ilusiones. El ahora es lo más precioso porque es lo único que hay. El presente es el espacio donde se despliega la totalidad de su vida, el único factor que se mantiene constante. La vida es ahora. No ha habido un momento en el que su vida no fuera ahora ni lo habrá. En segundo lugar, el ahora es el único punto que puede llevarlo más allá de los confines limitados de la mente. Nada existe fuera del ahora. Lo que se considera pasado es una huella de la memoria. El futuro es una hora imaginada. El pasado y el futuro no tienen realidad propia. La clave de la dimensión espiritual. Desde los tiempos antiguos, los maestros espirituales han señalado a la hora como la llave de entrada a la dimensión espiritual. Acceder al poder de la hora. Rompa el viejo patrón de la negación del momento presente y de la resistencia al presente. Convierta en práctica retirar la atención del pasado y el futuro cuando no los necesite. Salga de la dimensión del tiempo lo más posible en la vida diaria. Siempre que es capaz de observar su mente, significa que no está atrapado en ella. La negatividad y el sufrimiento tienen sus raíces en el tiempo. Toda la negatividad es causada por una acumulación de tiempo psicológico y por la sensación del presente. La incomodidad, la ansiedad, el estrés, la preocupación, todas las formas del miedo son causadas por exceso de futuro y demasiada poca presencia. La culpa, las lamentaciones, el resentimiento, las quejas, la tristeza, la amargura y todas las formas de falta de perdón son causadas por exceso de pasado y falta de presencia. Puede ser difícil reconocer que el tiempo es causante de sus problemas hasta que solucione la disfunción básica de la mente que causa todos los problemas, su apego al pasado y al futuro y su negación al presente. No hay salvación en el tiempo. Usted no puede ser libre en el futuro. La presencia es la llave hacia la libertad, así que sólo puede ser libre ahora. Todos los problemas son ilusiones de la mente. No se trata de resolver sus problemas. Se trata de darse cuenta de que no hay problemas. Sólo situaciones que manejar o dejar así y aceptar como parte de la condición del ser del momento presente hasta que cambien o se puedan manejar. Los problemas son creados por la mente y necesitan el tiempo para sobrevivir. No pueden sobrevivir en la actualidad de la hora. La alegría de ser. Si no hay felicidad, facilidad o liviandad en lo que hace, no significa necesariamente que usted debe cambiar lo que hace. Puede ser suficiente el cómo. Cómo es siempre más importante que qué. Vea si puede darle mucha más atención al proceso de hacer que al resultado de lo que quiere lograr con ello. En cuanto honra el momento presente, toda la infelicidad y el esfuerzo se disuelven y la vida empieza a fluir con alegría y facilidad. Cuando usted actúa desde la conciencia del momento presente, cualquier cosa que haga queda imbuida de un sentimiento de calidad, cuidado y amor, e incluso la acción más sencilla. Así que no se preocupe por el fruto de sus acciones. Simplemente preste atención a la acción en sí misma. El fruto vendrá por añadidura. Cuando cesa el forcejeo por huir de la hora, la alegría de ser fluye en todo lo que hace. En ausencia del tiempo psicológico, su sentido de usted mismo se deriva de ser, no de su pasado personal. Por lo tanto, la necesidad psicológica de convertirse en algo diferente de lo que es ahora ya no existe. Capítulo 4 Estrategias de la mente para evitar el ahora La pérdida de la hora, el engaño fundamental. Usted está libre del tiempo cuando cada célula de su cuerpo está tan presente que se sienta a vibrar con la vida, y cuando usted pueda sentir en cada momento la alegría del ser. La pérdida de la hora es la pérdida del ser. Inconciencia ordinaria e inconsciencia profunda La inconsciencia ordinaria significa estar identificado con sus procesos de pensamiento y con sus emociones, sus reacciones, deseos y aversiones. Es el estado normal de la mayoría de personas. En ese estado, usted está gobernado por la mente egotista y es inconsciente del ser. Es un estado no de dolor o infelicidad agudos, sino un nivel bajo de incomodidad, descontento, aburrimiento o nerviosismo casi continuos. La inconsciencia profunda es un estado de sufrimiento o infelicidad más agudo y más obvio. Es una versión intensificada de la inconsciencia ordinaria. La inconsciencia del dolor a menudo significa que el cuerpo del dolor se ha disparado y que usted se identifica con él. El mejor indicador de su nivel de conciencia es cómo maneja los retos de la vida cuando llegan. En estos retos, una persona ya inconsciente tiende a volverse más inconsciente y una persona consciente más intensamente consciente. Cuando usted aprenda a ser testigo de sus pensamientos y emociones, que es una parte esencial de estar presente, puede estar sorprendido cuando se dé cuenta por primera vez de la estática de fondo de inconsciencia ordinaria que tiene y de que pocas veces, si acaso alguna, usted está verdaderamente a gusto consigo mismo. Para liberarse de la inconsciencia ordinaria, debe hacerla consciente. Observe las muchas formas en que el desasosiego, el descontento y la tensión surgen dentro de usted a causa del juicio innecesario, de la resistencia a lo que es y de la negación de la hora. Todo lo inconsciente se disuelve cuando usted hace brillar la luz de la conciencia sobre ello. Convierte en un hábito monitorear su estado mental emocional por medio de la observación de sí mismo. ¿Estoy tranquilo en este momento? Esa es una buena pregunta para que se la haga frecuentemente. Esté al menos tan interesado en lo que pasa en su interior como en lo que ocurre afuera. Si su interior está en orden, lo exterior lo estará también. Para abandonar la negatividad, debe soltarla. Reconocer que usted no quiere sufrir el dolor o soportar la carga más y después dejarla ir. Quejarse es siempre falta de aceptación de lo que es. Invariablemente, lleva a una carga negativa inconsciente. Cuando se queja, se convierte en una víctima. Cuando se explica, está en posesión de su poder. Así que cambie la situación actuando o hablando claro si es necesario o posible. Salga de la situación o acéptela. Lo demás es locura. Donde quiera que esté, esté plenamente allí. Si encuentra su aquí y ahora intolerable y lo hace infeliz, tiene tres opciones. Apartarse de la situación, cambiarla o aceptarla totalmente. Si quiere tomar la responsabilidad de su vida, debe de escoger una de esas tres opciones y debe escoger ahora. Después, acepte las consecuencias, sin excusas, sin negatividad, sin contaminación psíquica. El estrés es creado por estar aquí, pero querer estar allá, o estar en el presente, pero querer estar en el futuro. Es una ruptura que lo desgarra interiormente. No hay nada malo en establecer metas y esforzarse por lograr cosas. El error está en usar eso como sustituto del sentimiento de la vida, del ser. El único punto de acceso a eso es el ahora. La gratitud por el momento presente y por la plenitud de la vida ahora es la verdadera prosperidad. No puede llegar en el futuro. Entonces, con el tiempo, esta prosperidad se le manifiesta de muchas formas. Cuanto más practique el monitoreo de su estado interior mental y emocional, más fácil le será saber cuándo ha sido atrapado en el pasado o en el futuro, es decir, en la inconsciencia y despertar del sueño del tiempo al presente. El propósito interno del viaje de su vida. El viaje de su vida tiene un propósito externo y otro interno. El propósito externo es llegar a su meta o destino, lograr lo que decide hacer, alcanzar esto o aquello, lo que por supuesto implica futuro. Pero si su destino o los pasos que va a dar en el futuro absorben tanto su atención que se vuelven más importantes para usted que el paso que está dando ahora, entonces pierde completamente el propósito interno, que no tiene nada que ver con a dónde va o con qué está haciendo, sino con cómo. No tiene nada que ver con el futuro, sino con la calidad de su conciencia en este momento. El poder de la hora es el poder de su presencia, su conciencia liberada de las formas del pensamiento. Así pues, maneja el pasado en el nivel del presente. Cuanta más atención preste al pasado, más lo energiza y más probable es que lo convierta en una identidad. No busque entender el pasado, por el contrario, sea tan presente como pueda. El pasado no puede sobrevivir en su presencia, solo puede sobrevivir en su ausencia. Capítulo 5. El estado de presencia No es lo que usted cree que es. Usted no puede pensar en la presencia y la mente no puede comprenderla. Comprender la presencia es estar presente. Mientras esté en un estado de intensa presencia, usted está libre del pensamiento. Usted está quieto y, sin embargo, muy alerta. En el instante en que su atención consciente cae por debajo del nivel, el pensamiento se apresura a aparecer y el ruido mental regresa. Para estar presente en la vida diaria, ayuda a estar firmemente arraigado en su interior, habitar su cuerpo completamente, sentir su cuerpo desde adentro. Realizar la conciencia del ser. Cuando usted se vuelve consciente del ser, lo que ocurre realmente es que el ser se vuelve consciente de sí mismo. Cuando el ser se vuelve consciente de sí mismo, eso es presencia. Puesto que ser, conciencia y vida son sinónimos, podríamos decir que presencia significa la conciencia dándose cuenta de sí misma, o la vida alcanzando la autoconciencia. Siempre que usted observa la mente, retira la conciencia de las formas mentales. Entonces, se convierte en lo que llamamos el observador o el testigo. Cuando la conciencia se libera de su identificación con las formas físicas y mentales, se vuelve lo que podemos llamar conciencia pura o iluminada, o presencia. Cristo, la realidad de la presencia divina que hay en usted. Cristo es la presencia divina que hay en usted, o el ser como se le llama en Oriente. La única diferencia entre Cristo y presencia es que Cristo se refiere a la divinidad que hay en usted, independientemente de que sea consciente o no, mientras presencia significa su divinidad o esencia de Dios ya despierta. La segunda venida de Cristo es una transformación de la conciencia divina, un cambio del tiempo a la presencia, del pensamiento a la conciencia pura, no la llegada de un hombre o una mujer. Nunca personalice a Cristo, no convierta a Cristo en una identidad con forma. Capítulo 6. El cuerpo interior. Su yo más profundo es ser. El ser puede percibirse como el yo soy, siempre presente, que está más allá del nombre y la forma. Sentir y por lo tanto saber que usted es, y morar en ese estado profundamente arraigado, es la iluminación. Es la verdad que Jesús dice que nos hará libres. Libres de la ilusión de que no somos más que el cuerpo físico y la mente. Libres del miedo en sus innumerables disfraces. Libres del pecado, que es el sufrimiento que usted se inflige inconscientemente a sí mismo y a los demás, mientras este sentido ilusorio de sí mismo gobierne lo que piensa, hace o dice. Mire más allá de las palabras. Una palabra no es más que un medio para llegar a un fin. Es una abstracción, de forma parecida a un poste indicador. Señala algo más allá de sí misma. Si una palabra ya no funciona para usted, abandónela y reemplácela por otra que sí sirva. Encontrar su realidad invisible e indestructible. El cuerpo que usted puede ver y tocar no puede llevarlo al ser, pero este cuerpo visible y tangible es sólo nuestra cáscara exterior, o más bien una percepción limitada y distorsionada de una realidad más profunda. Habitar el cuerpo es sentir el cuerpo desde adentro, sentir la vida dentro del cuerpo y, por lo tanto, llegar a saber que usted existe más allá de la forma externa. Usted está separado del ser mientras su mente toma toda su atención. Cuando esto ocurre y ocurre continuamente para la mayoría de las personas, usted no está en su cuerpo. La mente absorbe toda su conciencia y la transforma en materia mental. Conectarse con el cuerpo interior. La percepción de su cuerpo interior carece de forma, de límites, es insondable. Usted puede profundizar más en él. Concéntrese en la percepción. Su cuerpo está tomando vida. El cuerpo interior está en el umbral entre su identidad formal y su identidad esencial, su verdadera naturaleza. Nunca pierda el contacto con él. La transformación ocurre a través del cuerpo, no lejos de él. Por eso, ningún maestro verdadero ha defendido nunca luchar contra el cuerpo o negarlo, aunque sus seguidores, basados en la mente, lo han hecho muy a menudo. Lo que usted percibe como el cuerpo, que está sujeto a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, no es usted. Es una percepción errónea de su realidad esencial, que está más allá del nacimiento y la muerte, y se debe a las limitaciones de su mente, que habiendo perdido contacto con el ser, crea el cuerpo como evidencia de su creencia ilusoria en la separación y para justificar su estado de miedo. No luche contra su cuerpo, porque al hacerlo, está luchando contra su propia realidad. La clave es estar en un estado de conexión permanente con su cuerpo interior, sentirlo en todo momento. Si usted mantiene su atención en el cuerpo lo más posible, estará anclado en el ahora. No se perderá del mundo externo ni en su mente. Los pensamientos y las emociones pueden estar aún ahí, pero no lo dominarán. Antes de entrar en el cuerpo, perdone. El perdón es abandonar la queja y dejar ir la tristeza. Ocurre una vez usted se ha dado cuenta que su queja no tiene ningún propósito, excepto fortalecer un falso sentimiento de usted mismo. El perdón es no ofrecer resistencia a la vida, permitir a la vida vivir a través de usted. En el momento en que usted de verdad perdona, ha recuperado el poder que estaba en su mente. La falta de perdón es la misma naturaleza de la mente, igual que el falso ser hecho por la mente. El ego no puede sobrevivir sin lucha y conflicto. La mente no puede perdonar, solo usted puede. Usted se hace presente, entra en su cuerpo, siente la paz y quietud vibrantes que emanan del ser. La presencia es conciencia pura, conciencia reclamada a la mente, al mundo de la forma. El cuerpo interior es su vínculo con lo no manifestado y en su aspecto más profundo es lo no manifestado. La conciencia del cuerpo interior es la conciencia que recuerda su origen y retorna a la fuente. Hacer más lento el proceso de envejecimiento. La conciencia del cuerpo interior tiene otros beneficios en el reino físico. Uno de ellos es la reducción del ritmo de envejecimiento del cuerpo físico. Cuando usted se identifica más con su cuerpo interior, que no pertenece al tiempo, que con el cuerpo exterior, cuando la presencia se vuelve su modo habitual de conciencia y el pasado y el futuro no dominan su atención, usted no acumula tiempo en su psique ni en las células de su cuerpo. Así que si usted habita el cuerpo interior, el cuerpo exterior envejecerá a un ritmo mucho más lento e incluso cuando lo haga, su esencia sin tiempo brillará a través de la forma exterior y usted no dará la apariencia de una persona vieja. Otro beneficio de esta práctica en el reino físico es un gran fortalecimiento del sistema inmunológico que ocurre cuando usted habita en el cuerpo. Cuanta más conciencia trae al cuerpo, más fuerte se vuelve su sistema inmunológico. Deje que la respiración lo introduzca en el cuerpo. Si en cualquier momento encuentra difícil entrar en contacto con el cuerpo interior, suele ser más fácil enfocarse en su respiración primero. La respiración consciente, que es una meditación poderosa en su propio sentido, lo pondrá gradualmente en contacto con el cuerpo. Si usted necesita usar su mente para un propósito específico, úsela en unión de su cuerpo interior. Solo si usted es capaz de ser consciente sin pensamiento, puede usar su mente creativamente. Y la forma más fácil de entrar en ese estado es a través de su cuerpo. No piense solo con su cabeza, piense con todo su cuerpo. El arte de escuchar. Cuando escucha a una persona, no escuche solo con la mente, escuche con todo su cuerpo. Sienta el campo de energía de su cuerpo interior según escucha. Esto aparta la atención del pensamiento, y crea un espacio de calma que le permite escuchar verdaderamente sin la interferencia de la mente. Usted está dando espacio a la otra persona. Espacio para ser. Capítulo 7. Puertas de entrada a lo no manifestado. Entrar profundamente en el cuerpo. Para entrar profundamente en el cuerpo, hágalo en la meditación. No necesita durar mucho tiempo. Asegúrese que no haya distracciones externas. Siéntese. Mantenga la columna derecha. Asegúrese que el cuerpo está relajado. Cierre los ojos. Respire profundo. Hágase consciente de todo el campo de energía interior del cuerpo. No piense en ello. Siéntalo. Al hacer esto, usted recupera conciencia sobre la mente. Cuando usted pueda sentir el cuerpo interior claramente como un campo único de energía, suelte cualquier imagen visual si es posible y concéntrese exclusivamente en la sensación. La fuente del chi. El chi es el campo de energía interior de su cuerpo. Es el puente entre su yo exterior y la fuente. Chi es movimiento. Lo no manifestado es quietud. Cuando usted alcanza un punto de absoluta quietud, que sin embargo está vibrante de vida, usted ha ido más allá del cuerpo interior y más allá del chi hasta alcanzar la fuente misma, lo no manifestado. Chi es el vínculo entre lo no manifestado y el universo físico. Usted hace un viaje a lo no manifestado cada noche cuando entra en la fase de dormir profundo sin sueños. Usted se funde con la fuente. Extrae de ella la energía vital que lo sostiene por un tiempo cuando regresa a lo manifestado, al mundo de las formas separadas. Otras puertas. El ahora puede considerarse la puerta principal. Es un aspecto esencial de todas las otras, incluido el cuerpo interior. Usted no puede estar en su cuerpo sin estar intensamente presente en el ahora. El tiempo y lo manifestado están ligados tan inextricablemente como lo está en el ahora, sin tiempo y lo no manifestado. Cuando usted disuelve el tiempo psicológico por medio de la conciencia intensa del momento presente, usted se vuelve consciente de lo no manifestado, tanto directa como indirectamente. Otra puerta a lo no manifestado se produce dejando de pensar. Cuando usted está intensamente presente, no necesita preocuparse de la detención del pensamiento, porque entonces la mente se detiene automáticamente. Por eso he dicho que el ahora es un aspecto esencial de cualquier otra puerta. La entrega, el abandono de la resistencia mental emocional a lo que es, también se convierte en una puerta hacia lo no manifestado. La razón para ello es sencilla. La resistencia interior lo separa de las demás personas, de usted mismo, del mundo que lo rodea. Depende de usted abrir una puerta en su vida que le dé acceso consciente a lo no manifestado. Entra en contacto con el campo de energía del cuerpo interior. Esté intensamente presente. Deje de identificarse con la mente. Entréguese a lo que es. Esas son todas las puertas que puede usar, pero solo necesita usar una. El silencio. Todo sonido nace del silencio. Muere en el silencio y durante su tiempo de vida está rodeado de silencio. El silencio permite al sonido ser. Lo no manifestado está presente en este mundo como silencio. Todo lo que usted tiene que hacer es prestarle atención. Incluso durante una conversación, hágase consciente de los espacios entre palabras, los breves intervalos de silencio que hay entre las frases. Mientras hace eso, la dimensión de quietud crece dentro de usted. Usted no puede prestar atención al silencio sin volverse sereno interiormente a la vez. El espacio. Lo no manifestado no solo está presente en este mundo como silencio. También impregna todo el universo físico como espacio interior y exteriormente. Esto es tan fácil de pasar desapercibido como el silencio. Todo el mundo presta atención a las cosas que hay en el espacio. ¿Pero quién presta atención al espacio en sí mismo? El espacio no tiene existencia. Existir literalmente significa perdurar. Usted no puede comprender el espacio porque no perdura. Aunque en sí mismo no tiene existencia, permite que todo lo demás exista. El silencio tampoco tiene existencia, lo mismo que lo no manifestado. La verdadera naturaleza del espacio y el tiempo. Lo que se percibe externamente como espacio y tiempo son finalmente ilusorios, pero tienen un núcleo de verdad. Son los dos atributos esenciales de Dios, infinitud y eternidad, percibidos como si tuvieran una existencia fuera de usted. Dentro de usted, ambos tienen un equivalente interior que revela su verdadera naturaleza, así como la suya. Mientras que el espacio es el tranquilo e infinitamente reino de la no-mente, el equivalente interior del tiempo es la presencia, la conciencia del eterno ahora. La muerte consciente. Además del dormir sin sueños, hay otra puerta involuntaria. Se abre brevemente en el momento de su muerte física. Incluso si usted ha desaprovechado todas las demás oportunidades de realización espiritual durante su vida, se le abrirá una última puerta inmediatamente después de la muerte del cuerpo. Hay innumerables relatos de personas que han tenido una impresión visual de esta puerta como una luz brillante y después regresaron de lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte. Muchos hablan de una sensación de dichosa serenidad y profunda paz. Esta puerta se abre solo brevemente, y a menos que usted haya encontrado ya la dimensión de lo no manifestado durante su vida, probablemente se lo perderá. Toda puerta es una puerta hacia la muerte, la muerte de su falso ser. Cuando la cruza, usted deja de derivar su identidad de su forma psicológica hecha por la mente. Entonces usted comprende que la muerte es una ilusión, así como su identificación con la forma era una ilusión. El final de la ilusión. Eso es todo lo que es la muerte. Es dolorosa solo en la medida en que usted se aferre a la ilusión. Capítulo 8 Relaciones iluminadas Entre en el ahora desde donde esté La mayoría de personas persiguen placeres físicos o muchas formas de gratificación psicológica porque creen que esas cosas los van a hacer felices o a liberarlos de una sensación de miedo o de carencia. La felicidad puede describirse como un sentido realzado de vida alcanzado a través del placer físico o una sensación de sí mismo más segura y más completa lograda por medio de alguna forma de gratificación psicológica. Esta es la búsqueda de salvación a partir de un estado de insatisfacción o insuficiencia. La verdadera salvación es un estado liberado del miedo, del sufrimiento, de un estado percibido de carencia y de insuficiencia y, por lo tanto, de todo deseo, necesidad, codicia y apego. Es la libertad del pensamiento compulsivo, de la negatividad y, sobre todo, del pasado y el futuro como una necesidad psicológica. Así que no hay un camino único hacia la salvación. Puede utilizarse cualquier condición. No se necesita una condición particular. Sin embargo, solo hay un punto de acceso, el ahora. No puede haber salvación fuera de este momento. Relaciones de amor-odio Hasta que no entra en la frecuencia de conciencia de la presencia, todas las relaciones, y particularmente las relaciones íntimas, serán profundamente defectuosas y, en últimas, disfuncionales. Pueden parecer perfectas por un tiempo, como cuando está enamorado, pero invariablemente, esta perfección aparente se interrumpe cuando las discusiones y desacuerdos ocurren con mayor frecuencia. Cuando se pierde el equilibrio entre las polaridades positiva y negativa y los ciclos destructivos ocurren con frecuencia e intensidad crecientes, lo que tiende a ocurrir tarde o temprano no pasará mucho tiempo antes de que la relación finalmente fracase. La adicción y la búsqueda de plenitud La razón por la que la relación de amor romántico es una experiencia tan intensa y universalmente perseguida es que parece ofrecer la liberación de un estado profundamente arraigado de miedo, necesidad, carencia y falta de plenitud, que es parte de la condición humana en su estado no redimido o iluminado. Hay una dimensión física y otra psicológica en ese estado. En el nivel físico, usted, obviamente, no está completo ni lo estará nunca. Es un hombre o una mujer, es decir, la mitad del todo. En este nivel, la añoranza de la plenitud, el retorno a la unidad. En el nivel psicológico, la sensación de carencia y la falta de plenitud es, acaso, aún mayor en el nivel físico. Mientras esté identificado con la mente, usted tiene un sentido de sí mismo derivado del exterior. Pero entonces llega esa relación especial, que parece ser la respuesta a todos los problemas del ego y llenar todas sus necesidades. Al menos, así parece al principio. Todas las demás cosas de las que usted derivaba su sentido de sí mismo antes, ahora se vuelven relativamente insignificantes. Si en sus relaciones usted experimenta amor, y en su contrario, ataque, violencia emocional, etc., es probable que esté confundiendo el apego del ego y la dependencia adictiva con el amor. Toda adicción surge de una negatividad inconsciente a enfrentar el dolor y salir de él. Toda adicción comienza con dolor y termina con dolor. No importa a qué sustancia usted sea adicto, usted está usando algo o a alguien para ocultar su dolor. Por eso, después de que la euforia inicial ha pasado, hay tanta infelicidad, tanto dolor en las relaciones íntimas. Ellas no producen dolor o infelicidad. Sacan a la luz el dolor y la infelicidad que ya hay en usted. Toda adicción hace eso. Toda adicción llega a un punto en el que ya no funciona para usted, y entonces usted siente el dolor más intensamente que nunca. Esa es una de las razones por las que la mayoría de las personas están siempre intentando escapar del momento presente y buscando algún tipo de salvación en el futuro. Lo primero que podrían encontrar si enfocaran su atención en el ahora es su propio dolor, y eso es lo que temen. Si supieran lo fácil que es acceder en el ahora al poder de la presencia que disuelve el pasado y el dolor, a la realidad que disuelve la ilusión, si solo supieran cuán cerca están de su realidad, cuán cerca están de Dios. De las relaciones adictivas a las relaciones iluminadas Una relación adictiva se puede convertir en una relación verdadera estando presentes e intensificando la presencia al prestar atención más profundamente a la hora. Para que el amor florezca, la luz de su presencia debe ser lo suficientemente fuerte para que no vuelva a ser dominado por el pensador o el cuerpo del dolor y los confunda con quién es usted. El mayor catalizador para el cambio en una relación es la aceptación completa de su pareja como es, sin necesidad de juzgar o de cambiarla de ninguna manera. Esto lo lleva inmediatamente más allá del ego. Todos los juegos de la mente y todo apego adictivo se acaban entonces. El amor es un estado del ser. Su amor no está afuera. Está profundamente dentro de usted. Usted nunca puede perderlo. Y él no puede dejarlo. No depende de otro cuerpo o de otra forma externa. El amor no puede florecer a menos que usted esté permanentemente libre de la identificación con la mente y su presencia sea lo suficientemente intensa para haber disuelto el cuerpo del dolor o, al menos, pueda permanecer presente como observador. Las relaciones como práctica espiritual. En la medida en que los humanos se han ido identificando cada vez más con la mente, la mayoría de las relaciones no se arraigan en el ser y así se convierten en una fuente de dolor y permanecen dominadas por los problemas y el conflicto. La oportunidad que está oculta en cada crisis no se manifiesta hasta que todos los hechos de una situación dada se reconocen y aceptan completamente. El reconocimiento y la aceptación de los hechos traen consigo un cierto grado de libertad. En cuanto a la transformación interior, no hay nada que usted pueda hacer. No puede transformarse a sí mismo y, ciertamente, no puede transformar a su pareja ni a ninguna otra persona. Todo lo que puede hacer es crear un espacio para que ocurra la transformación, para que entre en la gracia y el amor. Como habrá notado, su objetivo no es hacerlo feliz o realizado. Si usted continúa persiguiendo la meta de la salvación a través de una relación, se desilusionará una y otra vez. Pero si usted acepta que la relación es para hacerlo consciente en lugar de feliz, entonces sí le ofrecerá salvación y usted se sintonizará con la conciencia superior que quiere nacer en este mundo. Para quienes se aferran a los patrones antiguos, habrá cada vez más dolor, violencia, confusión y locura. Si ambos están de acuerdo en que la relación será su práctica espiritual, mucho mejor. Entonces, pueden expresar sus pensamientos y sentimientos mutuamente tan pronto como ocurra o tan pronto como una reacción surja. Aprenda a dar expresión a lo que siente sin juzgar. Aprenda a escuchar a su compañero en forma abierta. Cuando usted ha suprimido los dos factores que destruyen las relaciones, cuando el cuerpo del dolor se ha transmutado y usted ya no está identificado con la mente y con las posiciones mentales y si su pareja ha hecho lo mismo, usted experimentará la felicidad del florecimiento de la relación. Si usted puede sentir sus emociones, no está lejos del cuerpo interior radiante que hay bajo ellas. Si usted está fundamentalmente en su cabeza, la distancia es mucho mayor y necesita traer la conciencia a su cuerpo emocional antes de llegar al cuerpo interior. Para las mujeres, es más fácil estar cerca de la iluminación porque para estas, es más fácil sentir y estar en su cuerpo, así que está naturalmente más cerca del ser. En el Tao Te Ching, uno de los libros más profundos y antiguos que se han escrito, el Tao, que podría traducirse como ser, se describe como infinito, eternamente presente, la madre del universo. Naturalmente, las mujeres están más cerca de él que los hombres, puesto que encarnan lo no manifestado. Para ir más allá de la mente y volverse a conectar con la realidad más profunda del ser, se necesitan cualidades muy diferentes. Entrega, ausencia de juicio, una apertura que permita que la vida sea, en lugar de resistirse a ella. La capacidad de sostener todas las cosas en el abrazo amoroso de su conocimiento. Todas estas cualidades están mucho más cercanamente relacionadas con el principio femenino. Mientras que la energía de la mente es dura y rígida, la energía del ser es suave y dúctil y, sin embargo, infinitamente más poderosa que la mente. Disolver el cuerpo del dolor colectivo de las mujeres. El cuerpo del dolor generalmente tiene un aspecto colectivo, así como uno personal. El aspecto personal es el resultado acumulado de dolor emocional sufrido en su propio pasado. Aparte de su cuerpo del dolor personal, toda mujer tiene participación en lo que podría describirse como el cuerpo del dolor femenino colectivo, a menos que sea completamente consciente. Este cuerpo está formado por el dolor acumulado que ha sido soportado por las mujeres, en parte a través de la dominación de la mujer por el hombre, de la esclavitud, la violación, de la explotación, etc., durante miles de años. El dolor físico y emocional que muchas mujeres sienten antes de la menstruación y durante esta es el cuerpo del dolor en su aspecto colectivo que despierta de su latencia en ese momento, aunque puede dispararse en otras oportunidades también. Restringe el flujo libre de energía vital a lo largo del cuerpo, del cual la menstruación es una expresión física. Su mayor tarea como mujer ahora es transmutar el cuerpo del dolor para que no siga interponiéndose entre usted y su verdadero ser, la esencia de lo que usted es. Por supuesto, usted también tiene que manejar el otro obstáculo hacia la iluminación, que es la mente pensante, pero la intensa presencia que usted genera cuando maneja el cuerpo del dolor la liberará también de la identificación con la mente. La primera cosa que tiene que recordar es esta. Mientras usted construya su identidad a partir del dolor, no puede liberarse de él. Mientras una parte de su sentido de sí misma esté invertida en su dolor emocional, usted inconscientemente se resistirá o saboteará cualquier intento que haga de curar ese dolor. Renuncia a la relación consigo misma. Si usted no puede estar a gusto consigo mismo cuando está solo, buscará una relación para ocultar su desasosiego. Puede estar seguro de que ésta reaparecerá en cualquier otra forma en la relación y usted probablemente responsabilizará a su pareja por ello. Todo lo que usted necesita hacer es aceptar este momento plenamente. Entonces, usted se sentirá tranquilo en el aquí y ahora y consigo mismo. Cuando usted tiene una relación consigo mismo, se ha partido en dos, yo y mí mismo, sujeto y objeto. Esta dualidad creada por la mente es la causa radical de toda la complejidad innecesaria, de todos los problemas y conflictos de su vida. En el estado de iluminación, usted es usted mismo, usted y usted se hace en uno. Usted no se juzga, no siente pena por usted mismo, no se odia a sí mismo. La ruptura causada por la conciencia autorreflejada se cura, su maldición desaparece. No hay uno mismo que usted necesite proteger, defender o alimentar más. Cuando usted está iluminado, hay una relación que ya no tiene, la relación en consigo mismo. Una vez que haya renunciado a eso, todas las demás serán relaciones de amor. Capítulo 9 Más allá de la felicidad y la infelicidad, hay paz. El bien superior más allá del bien y del mal. Siempre que le ocurre algo negativo, hay una profunda lección escondida en ello, aunque usted no pueda verla en el momento. Incluso una enfermedad breve o un accidente puede mostrarle lo que es real e irreal en su vida, lo que en últimas importa y lo que no. Vistas desde una perspectiva más alta, las condiciones son siempre positivas. No son ni positivas ni negativas, son como son. Y cuando usted vive en una aceptación completa de lo que es, que es la única forma cuerda de vivir, no hay bueno ni malo en su vida. Solo hay un bien superior que incluye el mal. Visto desde la perspectiva de la mente, sin embargo, hay bien y mal, gusto y disgusto, amor y odio. El efecto final de todo mal y el sufrimiento que hay en el mundo consistirán que los seres humanos se darán cuenta de quiénes son más allá del nombre y la forma. Así, lo que percibimos como el mal desde nuestra limitada perspectiva es en realidad parte del bien superior que no tiene contrario. Esto no se hace verdad para usted sino por medio del perdón. Hasta que eso ocurra, el mal no habrá sido redimido y por lo tanto seguirá siendo mal. Por medio del perdón, que esencialmente consiste en reconocer la insustancialidad del pasado y permitir al momento presente ser como es, el milagro de la transformación ocurre no solo interiormente sino exteriormente. El final del drama de su vida La mayoría de las llamadas cosas malas que ocurren en la vida de las personas se deben a la inconsistencia. Son creadas por uno mismo o más bien creadas por el ego. Cuando usted es plenamente consciente, el drama ya no viene a su vida. Cuando los egos se juntan, sea en las relaciones personales o en las organizaciones ocurren cosas malas tarde o temprano, drama de un tipo u otro, en forma de conflicto, problemas, luchas de poder, violencia, etc. Cuando usted se vuelve a conectar con el ser y no está dominado por su mente, deja de crear esas cosas, ya no crea o participa en el drama. Siempre que usted no está honrando el momento presente permitiéndole ser, usted está creando drama. La impermanencia y los ciclos de vida En este mundo que permanecerá en el nivel de la forma, las personas fracasan, tarde o temprano por supuesto, y cada logro eventualmente se convierte en nada. Todas las formas son impermanentes. Su energía física también está sujeta a ciclos. No puede estar siempre en un tope. Habrá periodos de mucha actividad y creatividad así como también otros en los que puede sentirse estancado. La compulsión a actuar y la tendencia a derivar su sentido del propio valor y de la identidad de factores externos como el éxito es una ilusión inevitable mientras usted está identificado con la mente. La naturaleza cíclica del universo está estrechamente ligada con la impermanencia de todas las cosas y situaciones. Todas las condiciones son altamente inestables y están en flujo constante o como Buda lo expresó la impermanencia es una característica de toda condición de toda situación que usted pueda enfrentar en su vida. Mientras una condición se considere buena por la mente sea una relación una posesión un papel social un lugar o su cuerpo físico la mente se apega a ella y se identifica con ella. No ofrecer resistencia a la vida es estar en un estado de gracia sosiego y levedad en ese estado ya no depende de que las cosas sean de cierto modo buenas o malas. Usar y abandonar la negatividad Toda resistencia exterior se experimenta como negatividad en una forma u otra Toda negatividad es resistencia El ego cree que por medio de la negatividad puede manipular la realidad y conseguir lo que quiere Una vez que usted se ha identificado con alguna forma de negatividad no quiere abandonarla y en un nivel profundamente inconsciente no quiere un cambio positivo Observe cualquier planta o animal y permita que le enseñe la aceptación de lo que es la entrega el ahora Deje que le enseñe ser Deje que le enseñe integridad lo que significa ser uno ser usted mismo ser real Deje que le enseñe a vivir y a morir y no cómo convertir la vida y la muerte en un problema Siempre que sienta la negatividad surgiendo en usted causada por un factor externo por un pensamiento o por nada en particular de lo que sea consciente véala como una voz que le dice Atención aquí y ahora despierta Usted puede ser capaz de abandonar una reacción negativa una vez se dé cuenta de que no quiere tener este campo de energía dentro de usted y de que no sirve para nada pero entonces asegúrese de que la suelta completamente si no puede hacerlo acepte que está ahí y ponga su atención en ese sentimiento La naturaleza de la compasión La compasión es la conciencia de un vínculo profundo entre usted y todas las criaturas pero hay dos aspectos en la compasión dos lados de ese vínculo por una parte puesto que usted todavía está aquí como un cuerpo físico comparte la vulnerabilidad y mortalidad de su forma física con todos los demás hombres y con todo ser viviente En el nivel de la forma usted comparte la mortalidad y la precariedad de la existencia En el nivel del ser usted comparte la vida radiante eterna Estos son los dos aspectos de la compasión Pero la verdadera compasión todavía es escasa Sentir profunda empatía con el sufrimiento de otro ser ciertamente requiere un alto grado de conciencia pero representa solo una cara de la compasión No es completa La verdadera compasión va más allá de la empatía o simpatía No ocurre hasta que la tristeza se mezcla con la alegría del ser más allá de las formas la alegría de la vida eterna Hacia un orden de realidad diferente El cuerpo y la muerte son parte de una misma ilusión creada por el modo de conciencia de la fuente de la vida y se ve a sí mismo como separado y bajo constante amenaza Su tarea primordial no es buscar la salvación por medio de la creación de un mundo mejor sino despertar de la identificación con la forma Entonces usted no estará atado a este mundo a este nivel de realidad Usted puede sentir sus raíces en lo no manifestado Usted puede disfrutar aún de los placeres pasajeros de este mundo pero ya no hay miedo de la pérdida así que no necesita aferrarse a ellos Aunque usted puede gozar de los placeres sensoriales el anhelo de la experiencia sensorial se ha ido así como la búsqueda constante de la realización a través de la gratificación psicológica Usted está en contacto con algo más grande que cualquier placer con algo más grande que cualquier cosa manifestada Capítulo 10 El significado de la entrega La aceptación de la hora La entrega es simple pero profunda sabiduría de ceder más que oponerse al fluir de la vida El único lugar donde usted puede experimentar la vida es en el ahora así que entregarse es aceptar el momento presente incondicionalmente y sin reservas Es abandonar la resistencia interior a lo que es por el juicio mental y la negatividad emocional La entrega es un fenómeno puramente interior No significa que en el exterior usted no pueda actuar y cambiar la situación De hecho no es la situación total lo que usted debe aceptar cuando se entrega sino solo el minúsculo segmento llamado el ahora Si usted encuentra su situación vital insatisfactoria o incluso intolerable solo entregándose primero puede romper el patrón de resistencia inconsciente que perpetúa esa situación La entrega es perfectamente compatible con la acción con iniciar cambios o lograr metas Pero en el estado de rendición hay una energía totalmente diferente una cualidad distinta que fluye en su actuar La entrega lo vuelve a conectar con la fuente de energía del ser y si su actuación está infundida por el ser se convierte en una celebración gozosa de energía vital que lo lleva más profundamente a la hora La cualidad de su conciencia en este momento es la que constituye el determinante principal del tipo de futuro que experimentará Así pues entregarse es lo más importante que podría ser para producir un cambio positivo Cualquier acción que realice es secundaria No puede surgir una acción verdaderamente positiva de un estado de conciencia sin entrega De la energía mental a la energía espiritual Hasta que practique la entrega la dimensión espiritual es algo sobre lo que lee habla con lo que se emociona acerca de lo que escribe en libros en lo que cree o en lo que no No hay ninguna diferencia Solo cuando usted se entrega se vuelve una realidad viva en su vida Cuando usted lo hace la energía que usted emana y que entonces gobierna su vida es de una frecuencia vibratoria mucho más alta que la energía de la mente que aún gobierna nuestro mundo A través de la entrega la energía espiritual llega a este mundo No genera sufrimiento para usted para los demás seres humanos o para cualquier otra forma de vida del planeta Al contrario de la energía de la mente no contamina la tierra y no está sujeta a la ley de polaridades que determina que nada puede existir sin su contrario Sus relaciones cambiarán profundamente con la entrega Si usted no puede aceptar nunca lo que es eso implica que tampoco podrá aceptar a las personas como son Transformar la enfermedad en iluminación En cuanto a la enfermedad eso es lo que significa La enfermedad es parte de su situación vital Como tal tiene un pasado y un futuro El pasado y el futuro forman un continuo ininterrumpido a menos que el poder de la hora se active por medio de su presencia consciente La enfermedad no es el problema Usted es el problema mientras la mente gotista tenga el control Cuando usted está enfermo o incapacitado no sienta que ha fracasado no se sienta culpable No culpe a la vida por tratarlo injustamente pero tampoco se culpe a sí mismo Todo eso es resistencia Si usted tiene una enfermedad grave úsela para la iluminación Cualquier cosa mala que ocurra en su vida úsela para la iluminación Retire el tiempo de la enfermedad No le dé pasado ni futuro Haga que ella lo obligue a tener una conciencia intensa del momento presente y vea lo que pasa Transformar el sufrimiento en paz En ciertas situaciones extremas aún puede ser imposible para usted aceptar el ahora pero siempre tiene una segunda oportunidad en la entrega Su primera oportunidad es entregarse cada momento a la realidad de ese momento sabiendo que lo que es no puede deshacerse porque ya es usted dice sí a lo que es o acepta lo que no es si usted vive en ese estado de aceptación no crea más negatividad más sufrimiento más infelicidad vive entonces en un estado de no resistencia un estado de gracia y ligereza libre de esfuerzo Su segunda oportunidad para la entrega si usted no puede aceptar lo que hay afuera acepte lo que hay adentro esto significa no se resista al dolor permítale estar ahí entréguese a la pena la desesperación o el miedo la soledad o cualquier forma que el sufrimiento tome sea testigo sin etiquetarlo mentalmente abrácelo entonces vea como el milagro de la entrega transmuta el sufrimiento profundo en paz profunda el camino de la cruz el camino de la cruz es el antiguo camino de la iluminación y hasta hace poco era el único camino pero no lo deseche ni subestime su eficacia el camino de la cruz es una inversión completa quiere decir que lo peor de su vida su cruz se convierte en lo mejor que jamás le haya ocurrido al forzarlo a la entrega a la muerte al obligarlo a convertirse en nada a volverse Dios porque Dios también es nada no cosa la iluminación a través del sufrimiento el camino de la cruz significa ser forzado a entrar en el reino de los cielos gritando y pataleando usted finalmente se rinde porque no aguanta más el dolor pero este podría continuar por mucho tiempo antes de que ocurra la iluminación elegida conscientemente significa abandonar su apego al pasado y al futuro y convertir el ahora en el punto principal de su vida significa morar en el estado de presencia más que en el tiempo significa decir sí a lo que es usted entonces no necesita el dolor el poder de elegir la elección implica conciencia un grado más alto de conciencia sin ella usted no tiene elección la elección comienza en el momento en que deja de identificarse con la mente y sus patrones condicionados en el momento en que se vuelve presente hasta que alcanza ese punto usted es inconsciente espiritualmente hablando esto significa que usted se siente impelido a pensar sentir y actuar de cierto modo de acuerdo con el condicionamiento de su mente nadie elige la disfunción el conflicto el dolor nadie elige la locura ocurren porque no hay suficiente luz para disipar las tinieblas usted no está completamente aquí usted no ha despertado del todo mientras tanto la mente condicionada sigue gobernando su vida sin